Yo te dije lo que me iba a traer. El cartón de huevo, el saco de agua, la suga. ¡Vecina! ¿Cómo está usted? Mire, hágame el favor. Necesito un vaso de agua bien fría. Tengo la nevera dañada y ya usted sabe. Venga, ya le agarré la escoba. Vecina, pero usted ve que yo tengo una llamada ahí, vecina. Ya yo la acorde, ya no se preocupe. Yo le agarro el teléfono también. Vaya, vaya. Bien fría, vecina. Y mucha. Déjame ver. Creo que oculta la vecina. ¡Ay, mi madre! Pero yo me tengo que mandar todo esto a WhatsApp. Déjame eliminarlo. ¡Ay, qué prometido! Mire el agua, vecina, ahí. ¡Ay, gracias, vecina! Mire, no me la voy a tomar aquí porque tengo visita en la casa. Y es para ello, el agua. Usted sabe, no le puede pasar vergüenza con la nevera dañada. Gracias, vecina. Sí, sí. No soporto metiches que hay mala costumbre. Hasta cree la vecina que yo me voy a beber esa agua cuando yo yuto a su esposo bebiendo directo del envase donde echan el agua. Pero no es fácil la vecina. Era verdad lo que yo me estaba imaginando. Mira todas las fotos que ella tiene. Ella no sabe lo que se ha hecho. ¡Ay, Dios mío! Dígame a ver, mira, te estaba llamando para decirte a ver si tú me puedes comprar algo allí el colmado. Porque el esposo mío lo mandé a hacer las compras y todavía no llegaba. Hay que guardarle algo que comer. No hay problema, ¿qué es lo que le voy a comprar? Mira, tú me vas a comprar dos arroz, diez arroz y cuatro huevos tú me compras. Yo voy resolviendo con eso. ¿Está bien? ¿Algo más? No, solo eso tú compras. Está bien, ¿tiene problema? Está bien. ¿Cómo está vecina? ¿Y la salud? Vecino, ¿cómo está usted? Mirándola usted con su teléfono. Yo viendo aquí vecino que las apariencias engañan. ¿Pero cómo así vecino? Ay, sí. ¿Usted ve la mosquita muerta de allá abajo? La Mabel. Sí, 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 sí. Ella se hace pasada que la mosquita muerta, que no rompe ni un plato. Gusto que usted vea vecino las fotos que ella tiene en ese celular. Venga acá vecina, pero ¿y cómo usted se dio cuenta de eso? Alguien me la mandó, no se preocupe vecino. Ahora yo pensando, ¿usted sabe que ya no se le está mandando a la esposa las fotos? ¿Por qué? ¿Y para qué? Gente que tiene tanto tiempo casada, ese tipo de fotos. No es a su marido. ¿Pero a quién usted cree más o menos que ya le puede estar mandando eso? ¿Cuidado usted vecino? No, no vecino, conmigo no, no se relaje así conmigo. No vecino, cuidado. Pero si usted le quiere obtener las fotos, ¿yo se la puedo pasar por el módico precio de 500 pesos cada una? ¿Están caros así vecino? ¿Es considerándolo porque yo no puedo darle eso barato? Vecina, oígame, usted tiene eso ahí, ¿verdad? Pero que puede caer en un gancho de usted, con esa vaina ahí. No vecino, yo estoy diciendo, 500 pesos cada una y yo se la paso. ¿Y si después yo me encuentro un problema con eso? ¿Usted no se encuentra un problema, tú no vas a decir quién se la mandó? ¿O sí? Está bien, entonces yo ahorita vuelvo para que usted me la pase. ¿Pero con el dinero en la mano? Claro, con los 500, ¿usted sabe? Dile vecino, subele. Buen negocio. Oh, vecina. Dígame a la vecina. ¿Cómo está usted, vecinita? Bien, ahí. ¿Y su papá? Todo bien, gracias a Dios. Yo espero, yo tengo que ir a hablar con su mamá, porque yo espero que usted no se haga tan sinvergüenza y rastrera como su tía. ¿Por qué usted dice eso? ¿Qué pasó? Ay, no, si usted tiene un mamá unas fotos de su tía ahí, muy fuertes, y usted no debe estar yendo a esa casa. ¿Y cómo usted consigue esas fotos? Ay, la vi por ahí, no sé, pero le estoy diciendo, téngase mucho cuidado, yo voy a ver con su mamá para que no la deje cruzar tanto por donde la tía yo. ¿Pero usted no puede juzgar a la persona sin conocerla? Bueno, yo por lo que vi, ya estoy conociendo, porque yo sí pensaba otra cosa de ella, pero ya no se puede pensar, creer en nadie, lamentablemente. Bueno, vaya Dios sabe dónde ella consiguió esa foto. ¡Tía! ¡Tía! Oh, sobrina. Mira lo que le compré. Ah, está bien, gracias. Yo me voy a ir una vez para la casa que me están esperando. Ah, ¿no va a pasar? Ah, mira, tengo que decirle algo. ¿Algo sobre qué? Cuando yo iba saliendo allí del colmado, me jaló una vecina y me dijo algo sobre unas fotos ahí, que tiene suyas. ¿Una foto mía que tiene? Sí. ¿Cómo así? Yo realmente ni sé cómo son las fotos, porque yo no hay mucha atención le presté a ellas, realmente. Estas vecinas por aquí son muy enjabladoras, no se le puede hacer mucho caso. Bueno, pero está bien, investigue eso, yo me voy. Está bien, mi niña, gracias. Siempre. Esta vecina por aquí. Te estoy llamando para decirte que ya compré todo lo que me pediste. Verifica si necesitamos algo más, ya que estoy aquí cerca. Ah, bueno, pues si eso es todo, pues entonces voy para allá. Muy bien entonces, amor, gracias. Chao. Vecina. Vecina. Yo quería que usted entabas ahí, vecina. Estabas por ahí atrás. No, yo vine por aquí a visitarme a pasar la foto. Están me dijeron que es de 500 pesos y una malta es de 300 pesos, porque usted me la pase. Sí. ¿Y qué foto que usted me está hablando a mi vecino? ¿Quién fue que le dijo eso a usted? Una vecina de por allí, una que le llamó Bartolino. Mire, vecino. Pero pásenmelo, por favor. Yo no estoy pasando ninguna foto. Así que, permiso, que déjame yo ya resolver eso. Pero no soy así, vecino. Permiso. Hablamos de eso ahorita. Pero yo quiero saber de qué foto que me está hablando a mí ese vecino. Porque ahorita la sobrina mía también me dijo algo sobre unas fotos. Yo voy a ir donde la vecina para que ella me explique a mí qué es lo que está pasando. Pero vecina se quedó con 500 pesos. Yo que pensaba algo en la medita. Oh, vecina, ¿y usted? Bien, mire, yo vine aquí para que usted me explique algo. ¿Cómo va a ser que usted dice que tiene fotos mías y que la anda vendiendo por ahí? Pero yo, vecina. ¿Usted misma? Pero usted se está volviendo loca, vecina. ¿Cómo usted puede pensar eso de mí? Yo cada que era usted como una hermana. Mire, vecina. A mí no han sido ni una ni dos personas que me han dicho que usted anda vendiendo fotos mías. Entonces, ¿qué usted cree que yo voy a creer? Pero vecina. ¿Qué fotos yo voy a tener yo? ¿Y qué fotos? ¿Qué ha hecho de que usted me habla, mi vecina? Yo quisiera saber nada más. ¿Cómo que usted consiguió de que fotos mías y cómo que anda de que vendiendo? Yo no sé de eso, vecina. Yo lo que le digo a usted es que yo la quiero a usted como una hermana. Y la única forma de que yo ir a su casa es que no necesito algo y usted me hace favores y eso. Bueno, vecina, está bien. Yo sabía que usted no era de ahí, pero usted sabe. Yo quería preguntarle y eso, pues aún no sabe. No, vecina, no se preocupe. Pero sí, saque eso de la mente. Que yo no me voy a hacer capaz de eso. Y menos con usted, que la quiero como una hermana. Está bien, vecina. Pues ya usted sabe, nos vemos. Vecina, yo traje los 500 aquí. Venga, pásame las cosas. Pero, vete, 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 vete. Vecina, explíqueme qué es lo que está pasando. No, el vecino que está loco que quería 500 pesos apretados. Ajá, los 500 pesos de la foto mía, seguro. ¿De qué foto? De la foto mía, seguro, vecina. Yo nunca pensé que ustedes me podían hacer eso a mí. Yo pensé que usted era de otra clase de persona. Pero, ¿cómo usted va a pensar eso de mí? No, vecina. No, no, no. Oígame lo que le voy a decir, vecina. Esto no se va a quedar así. Usted oye. Usted y yo, para la justicia, vamos a ir. Usted me va a decir, suéltima, para... Usted McN tile. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.